Música Yo sueño como un sarmiento floreciente, como un sarmiento mejor y no es poco lo que se ha hecho hasta ahora toda la vida trabajé apoyando a crack, luchando para que esto crezca cada vez más mucho se hizo en todos estos años, pero siempre acercando a más hoy en día con este nuevo desafío de mi vida, me gustan los desafíos y con lo demás, yo toda la vida me impide siempre ayudar a los que ellos tienen hoy en día hay mucha gente que nos va a pasar mejor es para todos, con todos y con la fuerza de todos vamos a lograr la gran eficazamiento Música Música Música